¿Estás grabando, no? ¿O la apagaste? No, la apague Pero bueno, hay que darle Así Yo creo No, no, realmente decimos eso ¿Pero de ir y de regreso? Como así Miramos allá allá Lo que pasa es que Acordate Y eso en un día Bueno, yo no sé cuánto hará Pero si hacemos Si hacemos 200 kilómetros por día Avanza Avanza Yo no creo Que aquella señora haya empezado Creo que empezó En la madrugada Si Ajá En la madrugada Por lo menos nosotros Esas cosas las pasamos un buen tiempo Así que no podemos Tomar fotos Ajá Sí, porque aquí Digamos, acá es un super lento O sea, no Paramos varias veces Claro, ahí paramos varias veces Ajá Y esto estaba tan bonito Ajá Pero es que toda la bolsa Que ella tiene que llevar Tiene que ser Guargo Todo tiene que ser Que es el equipamiento Que no te gasto Todo el plato Yo creo que Pero no sé Pero es caro Todo lo de Todo eso Todo el bicicleta Todo el bicicleta Lo de hiking El camping Todo eso es super caro ¿Por qué? Porque tú no podés irme Comprarte un biciclete De 8.50 dólares No El bicicleta El bicicleta Lo que te va a aguantar Ajá Y tratarte de comprar Noticias de esos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que no os peca Tus tíos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene turismo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Komera la paredita? Mira mi gracia Ya Si Yo no entra mal Esta es矩 segunda ¿Por qué? No te oene La mejor ¿Há Si Bajar Sus ¿Por qué? Esta es矩 10 ¿Como hace un mes? ajá y hay chula en Newport a veces salió sí 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 si quieren andar off-road la mayoría ha sido 4x4 imagínate y este pica que ni siquiera y este que ni siquiera es 4x4 no 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 Ya no fue la cherish. Ya no fui cierto y lo que haciendo la fuerza en el agua ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué te agarras el pecado que nos pega en el paderón? Tiene que paso adelante por su atrofía. En este tiempo iba a venir las ángeles atrás de mí. el puente medio el puente medio chica el puente medio ¡Puta! ¡Puta! ¡Pura! ¡Pensi! ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta!